vamos a ver un medito hay un flag que yo caso que es que cuando los pibes que están ahí corte los que están compitiendo que están como en una tribunita o no sé como están sentados ahí atrás, se paran a festejar es porque la rima aparte yo me corrijo cuando yo veo al MKS que se para a festejar como un enfermo a gritar, a moverse, a saltar así me ceba más MKS que la rima no se cuelga de la fama de tu hijo se queda en casa se queda en casa esa carita, que mierda pasa el truenito es muy bueno en la pantalla pero el teto que el viejo roba la batalla y que soy luchiste porque si los ponés tiene una agresividad para no resiste ¿saben por qué? porque el teto no es rata hace rato competíamos y no había plata había ganas, había ganas mi berra pero no y con ni un gana lo hago bien y el teto es nuevo nueva era él me lo paso por los huevos representando a los viejos este combate no está parejo ¿saben qué mierda se espera? gracias a este viejo vos tenés una carrera ¡Cállate! no se gris en el mambo sobre el ritmo hipnosis que te pinto no sientes tus signos son franco tirador pero no son franco con vos mismo pero sobre el ritmo no me pido el ritmo así como te pinto no me estanco en el barranco sos un franco tirador manco un palco a ti quiero hacer como un santo ritmo directo sos un siome perdona que lo mencione siempre desaprovechás dos beats del zone así que en estas funciones querés que ahora juguemos un ratito a las comparaciones a ver con el cram casi tenés un toque a ver con cacha no tiene el enfocar con Stuart el mecajece contra el bruno con detoque que no se parece a ninguno no hay un rapper tan mediocre no amigo chica 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 voy a quebrar a este puto careta yeah wow wow alguien ha entendido el concepto me parece que lo estoy empujando por el ritmo aparte yo soy un mercenario con el color de club parecía que me estaba rascando los huevos cuando hago así me estaba rascando los huevos me estaba rascando los pies el dedo acá se lo provoca allá te pasabas y te rompían la voz el mechijita y podría jurar y podría jurar que me lo dieron dos segundos después de lo que era normal aún así por lo que pienso lo tengo que arreglar porque soy freestyler y yo nací para improvisar me encanta el estuval amigo me encanta como rapeas malo no sé si es la voz o qué o como rapea la forma pero me encanta aparte yo siquiera me destaco este capitán se hunde con ese barco este tonto no puede hacerlo que cambie muy bien no puede entenderlo vos sos el capitán eso pude verlo vos me decís que hacer yo sé cómo hacerlo vos sabés cómo hacer esto es puro freestyle suelto la improvisación eran todas del dedo eran todas del dedo como en cada ocasión son décadas de escribir una canción de tirar un rimón de generar en la gente explosión o no o no o miento replic por mí no te hubiera sido lo siento pero sé que no controlo este modo y si por mí fuera el año que viene estamos todos y que sumen dos más que no hay entradas no hay ticket para pagarle a dos más amigo no lo había escuchado nunca que si por mí fuera el año que viene estamos todos y que sumen dos más que no hay entradas no hay ticket para pagarle a dos más o que o porque si tienen que ir esta mierda es lo que vengo de derecho eso es el desquicio representando como el vicio genero las observaciones todos estamos arriba por el vicio y el sol que los voy a quebrar los dientes que tenemos la columna vertebral no entienden que somos diferentes y en Europa no se envidian porque no está en la gente hijos de puta metiendo rima no está con lupa y para serles sinceros yo les pido por favor que les pongas a todas cero que ganas de una jubiladita guardo este micro no me la contaron si tiro una rima se la prepararon si respondo una rima se la comentaron capaz por el in-ear que la rima me la hablaron basta basta pelos en los huevos en el pecho tengo caspa raper agresivo ya estoy apta las pelotas de un público de bastardos que nada le basta lleno toda la canasta all the back gold all dirty back tal como el tanos cocino la pasta que dijo ahí lleno toda la canasta all the back gold all dirty back tal como el tanos cocino la pasta mi cultura es dar amor como un rasta pero ya estoy hasta las pelotas patricio rey con los redondos de ricotta estos lomos no le importan en el track up este hardcore explota tan enfermo tan enfermo tan enfermo tan enfermo tan sobresalido tan es un asco enfermo hermano y esto acá no es cualquiera no soy un trailer soy la película entera de fmc 2020 ya saben lo que le espera me quedo la mano se le va a estar fuera me chiquita y para todos los que nos querían subestimar criticaban el ascenso que no sabíamos rapear cada uno tarde o temprano se busca donde estar así que wolf y zaina yo le guardo su lugar me dicen viejo que ya no puedo rapear pero todo lo intenta y no me pueden sacar Sigo firme, dame malazos antes de irme, en esto sí que le quiero todos logramos, contale a este gil cuánto viajamos, y cuánto hambre pasamos, cuánto tiempo ahí la luchamos, en esto muestro la raíz, a vos te conocimos, cuando él y yo recorrimos el país. Amigo, los movimientos de trueno, yo no sé si me fijaré en pelotudeces, que es lo más probable que sí, pero los movimientos, el estilo, el gorrito, es como que, no sé amigo, soy el único que mira esa boludeces, me ceba hasta esa boludeces. Escuchen esto, escuchen esto, escuchen esto, esto es una joya, es un caramelito, un postrecito, escucha, no tiene desperdicio. Por eso, mi amigo, por eso, mi amigo, después a trueno lo tenemos que entender, esta noche te cambio Trey K.A., más que trueno te digo Santander. Barras, barras, pensalas, ya cayó el inicio, ya cayó el del jala, barras, barras, pensalas, cualquiera tira berreta, nadie con rimas me iguala, pico, pico, domestico, cerro, pico, aplico desde el jala, pico, chico, sueno desde Puerto Rico, el micro, mi trabajo, domestico, soy un gordo, pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala, muero gritando libertad como William Wallace, amigo, te lo está explicando, te está explicando que nadie le gana, me gana amigo. Te lo está diciendo. Corta. Lo está disfrutando amigo, se le nota la cara. Mirá. Conecta lo misio que nadie me gana. Desde Mar del Plata te traje Alfajor Habana. Corte, te traje, toma un potrecito, comételo. Probate el chiquito, proba el grandote. Corta, te lo hago simple. Probate el chiquito, proba el grandote. Como rapero te hacen falta mucho. Cuando Papo rapea suelto, así como que le chupan huevo todo y lo está disfrutando amigo, es mágico amigo, es mágico, es mágico. No le gana a nadie, no hay chance. Te lo dice el mismo el chabón. Estoy muy fan amigo, estoy muy fancito. Para mí, Papo, Stuart y el truenito, soy la putita fan. Baby en la oscuridad, cuando estamos solos siempre en la intimidad. Tú terminas siempre con los labios mojados, siempre me reclamas una noche más. Baby en la oscuridad, cuando estamos solos siempre en la intimidad. Tú terminas siempre con los labios mojados, siempre me reclamas una noche más. ¡Ay, qué ganas de una jubiladina!